¡Suscríbete al canal! 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 Como el señor Jorge Barón, ¿no? En todas partes, bueno, la verdad es que Colombia ha sido maravillosa conmigo, Colombia canta mis canciones en todo lado, ya es un reconocimiento nacional y yo disfruto del cariño de todo mi pueblo colombiano, de verdad que los amo, los llevo en el corazón y gracias por permitir que esta desplazada y esta campesina haga realidad este sueño de representar a las mujeres comunes y corrientes colombianas. ¡Qué linda! ¿Tuvo la oportunidad de presentarse en el álbum de los 40 años del maestro Darío Gómez? Tuve la oportunidad de tener 13 presentaciones en todo el país, en su gira y él también tuvo la oportunidad de estar conmigo en la celebración de mis 20 años de carrera, allí me entregó el disco de oro y está ahí YouTube que se llama El Desconectado de Ariel y Cenab, ahí pueden ver la participación del maestro Darío Gómez. La verdad es que han sido muchas cosas en estos 20 años, más de 20 años de carrera artística. Claro, ¿qué canción está lanzando por estos días en todo el país? Estoy lanzando una canción que se llama Mi Historia, entran al canal de YouTube para que vean mi nuevo video, Mi Historia, es Mi Historia y la de todos ustedes. Perfecto, para los próximos meses, para ya final de año, próximo año, ¿qué vendría para la sorpresa para sus seguidores de Ariel y Cenab? Bueno, muchas sorpresas, seguir recorriendo a Colombia, estaré en Armenia, estaré en Manizales, estaré aquí en Bogotá, 21 de octubre, Centro de Eventos Autopista Norte, estaré en Bogotá, en muchas partes de Colombia estaré y bueno, algunas cositas por ahí internacionales que ya les iremos contando. Arelys, mi cariño, mi abrazo, mi sincero afecto para usted, para todo su grupo, tiene un respaldo grande porque Arelys no es sola, ella es una persona muy humilde y también destaca, por supuesto, a sus músicos. Bueno, son 22 personas en mi equipo de trabajo y es una felicidad muy grande contar con personas tan maravillosas y gente tan profesional como mi equipo de trabajo, yo les agradezco porque han estado en las buenas y en las malas conmigo. Y la calle 96.9, que es una emisora, ya, la número uno de la música popular en Bogotá. Un saludo muy especial a la calle, los quiero mucho y gracias por invitarme a esta bonita oportunidad de compartir en el Festival de Verano con todo mi público de Bogotá, los quiero mucho. Arelys, un abrazo de parte de Oceta Producciones y muchos éxitos por siempre. Muchas gracias, mi hotel. Es Arelys Henao, la reina de la música popular, con nosotros aquí en el marco del gran festival La Calle 96.9 FM. La Calle, la manda más. Con la cámara de Fercho Ruta, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. No sé qué tiene calor, no sé qué tiene calor, no sé qué tiene calor, no me estremece. Cuando me mira, siento su vida y se acaba el mundo. Cuando le abraza, el tiempo pasa en un segundo. Con su mirada, dice mil cosas, pero se calla, dice que quiere quitarle al mundo. Cuánto me extraña, cuando escondidas nos entregamos, sin importar el viento que pasa. Cuánto me extraña, cuando escondidas nos entregamos, sin importar el viento que pasa. Saludos para mí, para la gente, es todo un señor. Yo fui el mar que quiso cruzar el destino, queriendo tener tu amor prohibido. Saludos para mi Rosita, Angélica, y no tú de paz. Los quiero mucho. Ahí las panitas, arriba, Bogotá. Yo sé que nunca me va a ser mal. Soy para usted un momento fugaz, lo que escondida nos entregamos. Yo sé que nunca tendré un lugar y aceptaré, porque lo amo, la esperanza de que un día me pueda amar. Yo sé que nunca tendré un lugar y aceptaré, porque lo amo, la esperanza de que un día me pueda amar. Gracias. Yo sé que nunca tendré un lugar y aceptaré, porque lo amo, la esperanza de que un día me pueda amar. Lo amo. ¡Gracias!